La atleta sudafricana llegó a Doha y se entrenó allí un día después de que el Tribunal de Arbitraje Deportivo fallara contra su operación. El TAS, recordemos, le dio la espalda al reclamo de Semenia, que está en contra de la nueva normativa de la Federación Internacional de Atletismo, que obliga a las atletas con altos niveles de testosterona a tomar medicamentos para reducir esos niveles si quieren seguir compitiendo entre las mujeres. Semenia podrá participar, sin embargo, en el evento inicial de la Liga de Diamante en Doha, pero luego deberá adaptarse a esa normativa si quiere participar de las fechas restantes. Por su parte, el presidente de la Federación Internacional de Atletismo, Sebastián Coe, celebró el fallo del TAS. Esto fue lo que dijo. El atletismo tiene dos clasificaciones, tiene edad y tiene género. Somos muy fieros protectores de ambos y estoy realmente agradecido de que el Tribunal de Arbitraje Deportivo haya defendido ese principio. El Tribunal de Arbitraje Deportivo ha mantenido ese principio.